qué pasa mi gente cómo ha estado bienvenidos vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a un videíto de call of duty un vídeo de call of duty de algo que estábamos esperando que todos sabíamos hace más de yo no sé qué tiempo se ha filtrado bater real que va a tener que va de real bueno al final ha sido como las filtraciones habían pasado pasaron como un par de días antes de que se empezaron a fritar las filtrar las cosas más intensas como fotos como todas las cosas que se han filtrado al juego hasta ahora y todo ha sido cierto lo estamos en el trailer oficial de lanzamiento mañana día 10 de marzo call of duty warzone que si se llama bater real va a ser gratis para todo el mundo playstation 4 xbox pc y aparte de eso va a tener cross plataforma lo mismo que forma y me parece muy bien por parte de activision por parte de infinity world que hayan tomado la decisión de que juego sea gratis que no tenga nada que ver con call of duty y que a la misma vez sea cross plataforma para que todo el mundo pueda divertirse para atraer más público para que el juego viva en más de dos tiempos posibles porque si el juego vive de esa manera pues obviamente estaríamos viviendo una cosa tiempo de fortnite tiempo de que van actualizando las temporadas van mejorando las cosas van sacando nuevas esquinas de más y demás y funciona funciona porque forne lo ha demostrado bueno aquí está mi vídeo reacción no voy a comentar de nada más sé que juegos son 150 jugadores de que es gratis es cross plataforma algunas otras cosas que han dicho pero la vida real mañana es que se va a saber para las personas que tengan el juego comprado en playstation ignoren ahorita mismo la gente que se está suscribiendo porque son un montón de gente que se está suscribiendo constantemente que me está suscribiendo no que se me están siguiendo el canal de facebook los invito a que está pasando esto los invito chicos que me sigan por facebook porque ahí vamos a estar jugando el juego de call of duty warzone mañana en directo no sé a qué hora es que se re para las personas que eso es lo que iba a decir para las personas que compraron el juego creo que lo van a tener unas horas antes y para las personas que no lo compren que sea gratis lo van a tener unas horas después todo lo que pueden hacer es que pueden entrar a mi página oficial que lo van a tener probablemente aquí o en pantalla pero si no lo van a tener de seguro en la descripción que es mi página de facebook para ustedes las personas que me siguen en youtube y ahí estoy en directo todos los días después de las 6 de la tarde en adelante estoy tratando de poner unos horarios de 6 a 8 de 6 a 9 o lo más tardar más tardar 9 de la noche empezar los directos hasta hasta que ya me canse y me aburra pero mañana call of duty voy a traer así que nada vamos a reaccionar al trailer es decirles que ya vi un poquitico por arriba todo simplemente vamos a reaccionar ok vamos allá gratis para todos los 50 jugadores vamos a ver cómo es el dinero bye bye y moda real normal iba de real no son dos modos de juego vale pero no son más de real uno robando dinero y el otro va a terriba normal oh shit oh shit oh shit damn en el medio del aire oh shit oh shit Lo tiró para la... Un perro, wey What? Damn Miren la skin esta Damn Detectada, eh La skin esta detectada Tenemos a Riley en el juego, brother El perro de Ghost Oh, shit Pusieron a Riley Bueno, a saber tú Cuántas otras cosas más Nos pondrán en este juego Me parece Me parece Espectacular, brother Me parece espectacular Hay que probarlo de todas maneras Vamos a ver qué tan malo, tan bueno sea Probablemente me pase todo el juego Quejándome de que no me gusta esto No me gusta lo otro Como siempre Hasta que me darte a juego Me pasen un par de días Me darte y lo... Y me sienta con el nivel suficiente Ahorita estoy jugando muchísimo el Apex Y estoy jugando otros modos de historia Que los estoy trayendo aquí al canal de YouTube Y quería agradecerles, chicos A las personas que están todos los días en los videos Apoyando Aunque sean con poquitos likes Aunque sean con poquitas views Les agradezco a las 20, 30 personas Que siempre se pasan por los videos Quizás hasta menos Y dejan su like Y dejan su comentario Eso se los voy a apreciar Siempre los voy a apreciar Que hagan ese tipo de detalles Así que nada, chicos Por aquí me despido Un saludo grande Se les quiere Y nos vemos En el próximo video Chao, chao Chao, chao